Música Bueno, este es un proyecto que estamos trabajando en manera conjunta con el Ministerio de Desarrollo Social y con el PROMEBA como instituciones del Estado y aparte con organizaciones civiles que trabajan hace mucho tiempo en este sector, que se lo conoce como el Sifón y que es el barrio Juan Pablo II El PROMEBA es el programa de mejoramiento de barrios está haciendo todo lo que es la obra de infraestructura que serían red cloacales, red de gas, afaltado, veredas se está trabajando con el grupo del Comedor Los Lapachos que son los chicos con los cuales estamos trabajando en este proyecto Lo más importante era llegar a lograr sacar esta juventud más que nada, juventud, adolescencia de lo que es la droga, la delincuencia y el alcoholismo a través de eso focalizamos un proyecto que tanto para mí como para la sociedad de este barrio es tan importante para poder llegar a un fin es la idea de darle otra mirada, otra cara al barrio y que pueda ser algo más especial para la gente de acá para que vean que poniendo un poquito de arena a cada uno se puede llegar a muchas cosas Esa área que hoy por hoy es la plaza estaba tomada por diferentes gente del barrio entonces lo que se trabajó fue la relocalización de esas familias vaciar el espacio y empezar a construir la plaza y pensamos poder desarrollar ese espacio rodeándolo de murales que es iniciativa también parte de la iniciativa el trabajo que generan los chicos Participan jóvenes que están dentro de de un programa de talleres que se da por una combinación de esfuerzos y nosotros desde el ente cultural que estamos haciendo el traspaso a la pared de los murales y el grupo es eso básicamente son 25 chicos ellos tiran muchas ideas con dibujos en base a también a tratar de buscar una temática que tenga que ver con ellos con su realidad, con su identidad Creo que eso tiene su importancia en la gente del lugar de decir pertenecemos a este lugar ahora con un poco de orgullo decir que estamos en un barrio donde hay un grupo de teatro donde se hace teatro donde se desarrollan distintas disciplinas artísticas y deportivas y no es el sifón del del 2000 donde no se podía ni siquiera pasar por acá Lo bueno del proyecto me parece que es que gracias a que se viene trabajando hace más o menos un año un año y medio el proyecto de la plaza y de los talleres y todo es que los chicos están se están haciendo propio la plaza eso da cuenta del valor que tiene para la gente de acá la plaza digo hay mucha apropiación del espacio y eso está bueno Por ejemplo antes era todo esto no había pavimento era todo calle tierra no se animaba mucho la gente a entrar porque quizá de pronto la gente lo ve de afuera y dice no porque es un barrio pobre un barrio de condiciones bajas entonces no vamos a entrar porque hay robas pero ahora que está hecho el pavimento está hecha la plaza y la gente viene se está animando a entrar al barrio esto le está cambiando la cara al barrio Los chicos trabajan el reconocerse ellos como vecinos y como dueños de este espacio y el poder enfrentarse al resto de la sociedad desde otro lado, desde otro lugar parece que eso es lo más interesante del proyecto La idea es seguir generando justamente políticas relacionadas con la inclusión cultural y que los propios espacios y la propia comunidad pueda generar y llevar a cabo y poder encontrarse dentro de esa producción de bienes culturales con lo que los identifica y con lo que les es propio del lugar Gracias por ver el video